Con la finalidad de asegurar que los estudiantes cuenten con todas las herramientas para continuar con sus estudios, el presidente municipal, Dr. Jorge César Anorsí, entregó lentes y paquetes escolares a alumnos de escasos recursos de la Escuela Primaria Municipal Carlos Villalbazo. La entrega de los 23 lentes forma parte del programa Por una Mejor Visión Infantil, que tiene por objetivo apoyar a niños y niñas que padecen de miopía o astigmatismo y no cuentan con recursos para adquirir unos anteojos. De la misma manera, los 25 paquetes escolares fueron parte de la campaña Útiles Donar, los cuales fueron donados por estudiantes de la Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma de Baja California. Ambas acciones fueron implementadas por la Delegación Centro. Gracias por ver el video.